Se inauguró en la Cancillería de México el Seminario Regional sobre Estrategias para Favorecer la Integración y Reinserción de las Personas Migrantes con el fin de elaborar propuestas de políticas públicas que permitan la participación de los migrantes en procesos de desarrollo regional que se manifiestan en las condiciones sociales y económicas entre los países de origen y de destino, así también que permitan la facultad de los migrantes indocumentados y los residentes documentados para ejercer derechos en las comunidades en donde se vive el fenómeno migratorio en alguna de sus dimensiones. Las políticas públicas e iniciativas sociales para mejorar las condiciones de integración y reintegración de las personas migrantes están llamadas a ubicarse en un lugar central de la agenda regional en virtud de la magnitud de estos flujos migratorios y de su impacto en el desarrollo. En el evento participan jóvenes migrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos en la infancia de manera indocumentada, académicos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y representantes de los 11 estados miembros de la Conferencia Regional de Migración. Esta conferencia es un foro multilateral en el que concurren distintas perspectivas nacionales para la intención del fenómeno migratorio en Norte, Centroamérica y el Caribe. Durante la presidencia de ProTémpore de México en 2015, se impulsa una agenda integral que tiende a mejorar los instrumentos regionales de gobernanza migratoria en beneficio de las familias transnacionales. En este foro multilateral, México impulsa un diálogo dinámico entre los gobiernos que facilite la interacción con socios estratégicos en el orden federal y local, así como desde el ámbito privado para generar contenidos sustantivos para el diseño e implementación de políticas públicas y propuestas sociales. Para Nuestra Visión Noticias, informó Carlos Rea.